¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos una vez más desde la Nvidia Shield Tablet K1 porque vamos a presentarles un genial juego que es de pago, es de la categoría Premium y cuesta solo 3.99, es decir un total de 4 dólares. Es Leech Spirit y es un juego que también está disponible para Android TV oficialmente así que podemos descargarlo, podemos comprarlo desde la Nvidia Shield TV así como también está en otras plataformas incluyendo la Nintendo Switch. Como pueden ver este juego obviamente es totalmente compatible con Gamepack y bueno es de los creadores de Susie Cube que ya también en otras oportunidades hemos traído al canal y que vamos por supuesto a traer de vuelta en una serie de gameplay. Acá vemos ya hemos pasado el tutorial y vamos con el primer nivel, el juego es buenísimo, ellos recomiendan usarlo con auriculares, la música es bastante buena y el gameplay sobre todo es lo mejor. Porque tenemos que ayudarnos del stick para poder mover la dirección a donde vamos a lanzar la flecha de nuestro personaje, podemos elegir entre hombre o mujer y bueno vamos a ir enfrentándonos a diferentes enemigos. Unos más rápido que otros si les damos en la cabeza vamos a obtener más puntos y si lo hacemos de manera seguida vamos a ir acumulando como especie de un combo. También van a salir enemigos mucho más grandes, luego van a salir enemigos voladores y así todo va a ir aumentando. Una vez que terminamos completamente los 5 primeros niveles se nos va a desbloquear un mapa, es decir como especie de un mundo donde vamos a ver todos los niveles y nos vamos a poder trasladar en cada nivel, en cada zona. Y también vamos a poder adquirir nuevas habilidades con el sistema de dinero llamado LSD que es el sistema de dinero del juego y bueno es un juego de verdad muy pero muy recomendado, ha tenido muy buenas críticas, es un juego reciente, ha salido hace pocos meses y como les dije también está disponible en la Nintendo Switch. Por ahora amigos yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los voy a dejar con este excelentísimo gameplay, recuerden apoyar el video con un buen like, cualquier duda o comentario pueden dejarlo abajo y bueno será hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.